Hola a todos, aquí Rangu con un pequeño aviso de... de este... Black Friday le llaman, no sé, lo pillamos todo de Estados Unidos, en serio. En fin, la verdad es que cuando lo que pillamos es... descuentos es algo bueno. Vale, me han avisado los de Kingwing de que tienen una oferta especial ahora mismo, no solo el tema de... del Black Friday en sí, sino que tienen el código NOVIEMBRE, que si lo metéis cuando hacéis una compra, os lleváis el 5% de descuento sobre esa compra, así que... genial. Si ya estaba descontado y encima tenéis lo otro, ¿sabéis? Os ahorráis más pasta. No os fijéis en esto que pone 6 minutos porque básicamente cada hora o cada media hora lo cambian. Son básicamente ofertas relámpagos, ¿sabéis? Que salen más baratos todavía, en plan... no sé si son aleatorias o si las tienes ya pre-hechas, pero básicamente cada vez que cambia esto aparecen juegos nuevos. Y básicamente tienen de todo, o sea, no tienen solo lo que está saliendo ahora aquí mismo, sino que en el Black Friday está... casi todo lo que tienen en Kingwing. Que, bueno, por si alguno lo habéis visto nunca, Kingwing es una página que vende juegos para Steam, para Origin, para el de Ubisoft, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, incluso para Xbox y para PlayStation también tienen muchas veces. De hecho en Kingwing fue donde compré yo el sistema operativo de mi PC cuando lo cambié, así que sí, tienen un poco de todo. Os voy a dejar un link en la descripción porque si vais desde mi link me cuenta como que os mandé yo y entonces eso a mí me ayuda para después que me manden cositas buenas y me hagan cosas de esas, ¿sabéis? Como cuando me mandaron Fallout 4. Tengo que seguir haciendo Fallout 4. En fin, lo dicho. Bueno para vosotros, bueno para mí, ¿eh, eh, eh? ¿Qué os parece? Vale, entrar en el link que os voy a dar. Acordaros de poner el código NOVIEMBRE cuando compréis algo, si compráis algo. Y lo dicho, a disfrutar de los juegos, jejeje.